La Dirección de Asuntos Laborales informa que no tiene ninguna solicitud de conciliación que involucre a la empresa citada y la Dirección Nacional de Inspección tampoco tiene ciclo inspectivo abierto. De esta manera respondió la oficina de prensa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tras la consulta que hizo TV Sur Pérez Celedón sobre la situación que viven unos 100 trabajadores quienes afirman que una empresa bananera en Finca 7 en Palmar Azul los despidió sin derecho a nada. Este viernes el grupo se volvió a manifestar y en esta ocasión en el puente sobre el río Térraba. Los afectados quieren que les cancelen la última quincena laboral y sus respectivas liquidaciones. Nos toma totalmente caído porque yo era uno de los más grandes ahí que digamos en años que se empacó la primera caja yo estuve ahí y inclusive empaqué la primera caja de banano y la sorpresa grande que no nos avisaron, no nos dejaron absolutamente nada y ahí de la noche a la mañana nos dejaron sin nada, sin salario, sin nada. Muy difícil cuando tenemos un mes e incluso se nos adeudan salarios que tuvimos, que era que no se nos pagó, los últimos salarios no fueron cancelados y hoy estamos sin salario, sin trabajo y no tenemos, es muy difícil, complicado. Sí, nosotros tenemos un grupo de compañeros, verdad, en WhatsApp y nos comunicamos por ahí y me dijeron que no podían hacerse presente porque no tienen ni los pasajes del autobús, aún que los precios de los pasajes de las tarifas se elevaron menos que pueden venir. Que se nos ayude a través de Limas con un subsidio por desempleo, mientras las familias se reubican en otra labor o en otra empresa, verdad, también estábamos pensando que hace 20 años de fondos de Jude Sur a las familias ex bananeras de aquella época se les dio un monto económico equivalente a la cesantía. Y creemos que esta vez se puede hacer igual que a través de los fondos de Corbana o de los fondos de Jude Sur o de alguna otra entidad, el gobierno asuma un compromiso. La Policía de Tránsito y la Fuerza Pública se hicieron presentes en la manifestación y colaboraron para que no se presentara ningún bloqueo por parte de los manifestantes. Además, estos trabajadores estarían acudiendo al Ministerio de Trabajo el próximo lunes para presentar la denuncia respectiva.